... Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado, iniciamos conversación con Alfredo Mendoza, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, responsable de las áreas de cultura de festejos y de policía local. Además, su primera experiencia en esto de la política pública y, bueno, pues nos interesará saber y conocer cómo van las cosas por Arrecife, en sus áreas, en el pacto y en todas estas cuestiones. Alfredo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Porque es la primera vez, ¿no?, que es la política pública, el cargo público. La verdad que sí, llevaba años ya participando de la vida orgánica del Partido Socialista, estaba inmensamente agradecido de que contara conmigo para participar de la vida orgánica. Y ahora tocó dar el paso a la responsabilidad de la gestión pública. Y, teniente alcalde de Arrecife, en pacto con el Partido Popular, eso es como hacer el examen de fin de carrera sin haber hecho el bachillerato, prácticamente. Sí, prácticamente. Básicamente lo he definido perfectamente. Yo creo que estamos haciendo un examen de fin de carrera. Nunca pensé en encontrarme en esta situación, evidentemente. Cuando partimos de la situación de que ir en lista, siempre acompañado de Eva, ¿no?, y la gestión que había tenido, pues, un poco a lo mejor marcada por el asunto de estar en minoría, pues, siempre pensábamos en conseguir un grupo cohesionado, un grupo amplio que pudiese gestionar el Ayuntamiento de Arrecife. Entonces, se da el caso con el pacto que hemos suscrito, pero, evidentemente, nunca pensé tener la responsabilidad de ser portavoz de un grupo y más tener la primera tenencia de alcaldía de un Ayuntamiento como el de Arrecife. El pacto, a vistas de unos, es un poco complicado, a vistas de otros, quizás fue necesario, porque era la fórmula de, yo creo que, darle al Ayuntamiento de Arrecife lo que llevaba tiempo demandando, que era tener una mayoría estable, un pacto sólido, que diera la sensación de firmeza, ya no ante la ciudadanía, sino ante todos los que nos toca gestionar el Ayuntamiento de Arrecife, incluyendo los cargos públicos y trabajadores, que yo creo que venía siendo necesario así a tiempo ya, en ese Ayuntamiento. La presidenta de Cabildo, secretaria general de su partido, ha dicho esta semana aquí, el martes, creo que fue, que el pacto funciona a las mil maravillas, que es un pacto sólido, que no solo funciona bien, sino que va a durar. Suscribo, suscribo como no puede ser, totalmente lo que dice Loli Corujo. Evidentemente, es un pacto que yo creo que se hizo con esa finalidad, la finalidad de que el pacto fuera lo más estable posible y duradero. Aunque insisto en la cuestión de que es un pacto un poco extraño, el hecho de que el pacto empezó el Partido Popular, sí es cierto que le da la estabilidad a este Ayuntamiento, en estos momentos que realmente necesitaba. Y en el Cabildo, pues, se está viendo día a día, pues que funciona, va sacando, desatascando ciertos asuntos, y yo creo que es lo que necesita, de momento, esta isla y esta ciudad. Un pacto con una mayoría absoluta durante cuatro años. Ustedes van a requerir mucho del Cabildo, al menos así se había dicho. Sí, es que es algo que no era lo habitual. Entonces, es que el Cabildo tuviera, o al menos en esta última legislatura pasada, que no el Cabildo quizá a lo mejor no mirara con ciertos ojos a Recife. Esta legislatura, por suerte, en estos seis meses de gobierno, hemos visto como el Cabildo sí que está apostando por Recife, desde el aspecto cultural lo hemos visto en estos seis meses de gobierno, y desde el punto de vista de la administración, de la organización de la administración. Se han firmado convenios de colaboración con el Cabildo y están funcionando, yo creo que, en cierta manera, correctamente y tal, como debían. Porque, claro, en esto la pregunta es, digamos, poco original. Siempre se la acabo formulando al que entra nuevo en la política y es si lo que se ha encontrado es lo que esperaba. Se sonríe porque, en fin, siempre dice, cuando uno viene de la empresa privada, en la empresa pública, hay otro ritmo, pero es que si encima esa empresa pública es a Recife, se complica todo. Sí, yo creo que al principio de la legislatura nos encontramos con eso. Muchos de los que estamos, al menos los que forman parte de la lista del Partido Socialista, venimos de nuestros ámbitos profesionales y privados, en los que vemos que la gestión de los recursos que tiene la propia empresa es un poco más ágil, un poco de otra manera, se planifican a largo plazo y a corto plazo. Existen ciertas planificaciones, a lo mejor, que en el Ayuntamiento de Recife, en concreto, porque es el caso que me ha tocado vivir, cuesta, cuesta mucho porque la administración, la burocracia de la administración en cuanto a las contrataciones y a las fiscalizaciones es bastante lenta o suele ser bastante lenta porque debe ser muy rigurosa. Entiendo que la administración debe ser muy rigurosa con los dineros públicos que se gestionan. Y cuando nos empezamos a adaptar, nosotros que hemos llegado a un nuevo, eso, hasta que no nos empezamos a adaptar, los primeros meses fueron un poco de caos porque trabajábamos con un ritmo que no nos esperábamos y que no estábamos acostumbrados. A partir de los tres meses de gobierno, hay una cosa que sí he querido quitar de mi cabeza, que ha sido el famoso caso Unión, que nos puso a todos en tela de juicio y que quizá condicionó el ritmo, la ley de contratación firmada por Rajoy Insudía, empezó a marcar una forma de gestión de la administración pública que quizá no estábamos acostumbrados. Y hemos querido quitar esa imagen de la cabeza porque yo creo que ya han pasado varios años y tenemos que adaptarnos a cómo funciona la administración actualmente. Luego asume las áreas de cultura y policía local, a la que se añade posteriormente festejos. Claro, es que lleva las dos áreas, cultura y festejos, que probablemente sean las más fiscalizadas por la población en general. Y he conocido pocos concejales de festejos tirando a ninguno que al final la gente le aplauda porque es complicado. Es muy difícil. Es complicadísimo. Es que tanto cultura como festejos, yo siempre lo he dicho, son áreas, cultura estoy encantado de estar con el grupo humano que gestiona el área de cultura. A la que a veces me echan bastante de menos porque me absorbe, si es verdad que la actividad de policía local y festejo te suele absorber. Ahora, después de que estamos inmersos en la campaña de Navidad, estamos ya con los preparativos de carnavales en el área de festejos, son áreas que te absorben desde el punto de vista laboral y, como bien decía, tienes que andar siempre con mucho cuidado a ver qué es lo que quieres organizar, cómo lo quieres organizar y qué sentido le quieres dar a las fiestas, a alguna actuación cultural que quieras planificar porque hay que tener contento a la mayor número de bebés. No, y que te salgan las cosas porque la gente puede ver, claro, concejal de festejos, estás pensando, ya estás en Navidad, piensas en Carnaval, en Carnaval piensas en San Ginés, en San Ginés piensas... Estás todo el día ahí a ver qué cantante contrato. Pero claro, es que es ir de problema en problema. Los planes de seguridad, las licencias, las contrataciones, los pliegos, o sea, problema tras problema tras problema. Porque siempre, aunque sean tres fiestas las que organizamos al año, bien acabas de indicar, Carnaval, San Ginés y Navidades, no tenemos que olvidar que en el medio existen fiestas de los barrios que llevan casi el mismo despliegue, quizá no en el volumen económico que manejan, que en una fiesta grande. Necesitas planes de seguridad, necesitas iniciar contratos y si encima tienes la desventaja de que el contrato fundamental que tiene un ayuntamiento como el de Arrecife, el de Luz y Sonido, no tienes contrato, tienes que sacar en abierto la mayoría de las cuestiones que estás haciendo, ya necesitas contar con plazos de publicación y es un poco complicado. Entonces, se va ralentizando todo y son problemas añadidos cuando no sale algo en tiempo y forma porque ya se te echan las fechas arriba. ¿La programación de Navidad de este año lleva ya el sello de Alfredo Mendoza y del Partido Socialista o se han tenido que adaptar un poquito a lo que ya estaba más o menos comprometido? Bueno, lleva un poco el sello porque yo me río dentro del área, ¿no? Me han bautizado como el concejal de voto de la Virgen del Puño. Claro, yo llego a la administración y todo lo que sea de ciertas cantidades me parece exagerado, pero entonces cuando empiezas a ver años atrás lo que se ha ido planificando ves que estás dentro de lo normal o quizás a lo mejor te quedas corto. Entonces, el sello lleva en cuanto a planificación, pues yo me hice cargo del área en septiembre, el 5 de septiembre, y a partir del 5 de septiembre nos pusimos con la campaña de Navidad desde Festejo y Cultura. Sí hemos trabajado un poco más la de Cultura, todos los actos que hay relacionados con la Navidad en Cultura que han sido, dado la situación que vive el ayuntamiento, pues un poco austeros, tanto unos como otros. Y la fiesta de Navidad, pues nos hemos limitado a la organización de una cabalgata que yo creo que se va a hacer, tiene un plus de calidad con respecto al año pasado. ¿Tiene usted hijos? Sí, sí, sí. En edad, y en edad de esperar a los Reyes Magos, ¿eh? Pues esos son los... esos son los primeros que te dicen cómo tienen que ser las cosas. Sí, 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 correcto. Y ellos son los que demandan, demandan cuántos camellos hay que llevar en la cabalgata o si hay que llevar muchos regalos o pocos, ellos son los que va siempre... Uno piensa siempre cuando organiza eventos de este tipo cuál va a ser la repercusión en la sociedad y evidentemente piensas en los niños. Primero, unas fechas como esta, no cabe duda que tienen que ser ellos los protagonistas de la fiesta. Claro, tiene que haber... Eso no quiere decir, viendo ya cómo le han bautizado a usted, eso no quiere decir que sea una cabalgata de centenares de miles de euros, sino barullo, bulto, ruido, cosas. No, no, tengo que agradecer eso, ¿no? Que evidentemente en todo este proceso que hablamos de planificación de una fiesta o de un evento cualquiera en el ayuntamiento siempre fallan cosas y cuando fallan tiramos siempre de la imaginación de las personas que trabajan en el área, tanto los técnicos como todo el personal a cargo del área de festejo y cultura, en este caso también, hemos tirado de imaginación pues inventando actos económicos, actos que no nos cueste, he planteado siempre, cada vez que intentamos hacer algún acto, digo, pero cuidado con la luz y el sonido, tenemos que tener en cuenta que estamos en precario, hay que sacarlo con tiempo y si no, pues tirar de imaginación y yo creo que en ese aspecto he encontrado la colaboración de uno y otro área. Bueno, y luego está también el tema de policía local, en fin, cultura y festejos pues es cosa en serio, obviamente, pero policía local desde luego que también lo es, la policía local de Arrecife y siempre concejal o concejala que entra, unos ponen los vigilantes de la noche, otros los quitan, unos ponen para los animales, otros los quitan, los coches están sin ITV, otros no sé qué, la sede que sigue ahí sin hacerse, y aparte, obviamente, luego la organización interna, no será nada sencillo. No, la policía local es un área que de las que yo pedí, cuando esto que estás sentado en una mesa un poco más distendido con los compañeros de partido y estás viendo un poco el programa electoral, siempre un poco decidimos, mira, pues si tenemos tareas de gobierno a mí no me importaría llevar la policía local, fue una petición que ahí se expresa incluso... Poco se lo discutiría, me imagino. Nadie, evidentemente nadie, entonces todos pensaban que andaba un poco mal de la cabeza, pero bueno, es un área que desde el punto de vista de la organización, de lo que son los grupos de policía, es una cuestión que yo creo que me gusta, quizá a lo mejor en mi parte profesional pues tuve que ver con cuestiones también parecidas y quizá por ahí, por ahí fue la decisión de tomar el área de policía, aparte, pues evidentemente conoces a muchos de los que trabajan, muchos policías locales con los que en cierto modo he tenido yo creo que un cierto acercamiento con los que voy conociendo y hay buenas relaciones, al margen de que es un colectivo bastante amplio, son 73 policías locales y siempre hay cierta diferencia. Mucho más amplio tendría que ser, ¿no? Sí, exacto, y entonces en eso es lo que nos hemos marcado, yo siempre lo he dicho en las tertulias donde me han preguntado, yo marco una hoja de ruta para el área de policía local y una de las cuestiones que tengo en mis objetivos es el incremento de la plantilla, no cumplimos con el ratio, el ratio de policías por habitantes tiene que estar en torno a los 140, 150 y estamos en 73, pero sí es cierto que todas las policías autonómicas que conozco porque hago las preguntas y las consultas están trabajando siempre con estos mismos ratios que trabaja la policía local de Aracif. O sea, la mitad de lo que se debería de tener. Normalmente, casi todos los municipios, no sé por qué, la policía local siempre es el pato feo en cuestión de recursos humanos. Otro de los objetivos que están marcados dentro del área de la policía local era la modernización un poco de los medios, llámese emisoras, equipos de defensa, vehículos y en eso estamos trabajando actualmente, por fin pudimos quitar el lastre que suponía desde el punto de vista publicitario y mediático ver los coches aquellos que tuvimos en su inicio de la legislatura aparcados frente del cuartel de la policía local. Hemos solucionado en cuanto a vehículos, estamos trabajando con el Pico de Prescripciones Técnicas para la nueva contratación de vehículos con la modalidad de renting en función de lo que nos aconseje la contratación del ayuntamiento y lo de la comisaría es una cuestión que vi iniciando la legislatura y me preocupó pensando que estaba en puertas la inauguración de aquel espacio pues me decepcionó un poco ver que faltaban bastantes cosas por concluir. Estoy pendiente de reunirme con los técnicos de la oficina técnica para ver cómo podemos llevar a cabo la finalización de ese espacio, un espacio que tenemos que recuperar en cuanto antes. No debe ser muy costoso porque el grueso de la obra está prácticamente concluido, las cuestiones que nos faltan son cuestiones internas, iluminaciones, aire acondicionado, mobiliario, carpintería interior y remozamiento de la fachada exterior. Eso quizá a lo mejor es una actuación un poco sencilla, no es muy complicada a lo que parece. Y luego en cuanto a cómo debe de ser la policía local de Arrecife, qué papel principal, lo primordial, debe de jugar porque lo decía antes, viene un concejal y pone el Agusti, viene otro, lo quita. Yo particularmente estoy ahora en la fase de conocimiento de cómo funciona nuestra policía local, la policía local de Arrecife. Cierto es que hay unidades que hacen un trabajo ejemplar, hay muchas voces en contra del uso de unidades, particularmente creo que la unidad, la UNCI que le dicen, la unidad nocturna como le llaman en otros ambientes, es una unidad que hace una función yo creo que desde el punto de vista del ciudadano es una unidad que les gusta, que se sienten seguros cuando están ellos actuando en la calle, cierto es que habrá que fijar una regulación, ver cómo está funcionando actualmente y cómo podríamos maximizar los recursos que tiene la unidad y cómo mejorar el servicio que da la unidad al cuerpo de policía local y por el resto de unidades es una cuestión que empiezo a interesarme ahora porque estoy viendo valorando los turnos cómo se generan los turnos qué tipo de turnos se pueden adaptar y todo eso tiene que ir previo a una valoración conjunta con los sindicatos de la propia policía que son quienes también un poco decidimos cómo gestionamos la propia policía local desde el punto de vista de los recursos humanos yo soy partidario de seguir tal y como está funcionando la policía local con sus unidades como concejal y lo tengo ahora mismo en un periodo de revisión he hablado con el jefe actual de la policía local y he querido adquirir el compromiso con él de que como concejal lo único que necesito es en la calle es que el ciudadano se sienta más seguro que exista presencia policial de agentes en la medida de lo posible en aquellas zonas donde realmente se demanda y poco más necesitamos un policía local que sea cercano al ciudadano que que se gestione administrativamente lo que es todas las necesidades policiales del municipio pero línea blanda o línea dura porque decían que por ejemplo la famosa avenida que ya se ha abierto al tráfico ahí no ponen una multa ni por equivocación la proliferación de residuos que hay por ahí hay una gestión de multa la apertura de la avenida pues significó bueno algo de controversia porque la ciudadanía no le queda bastante claro como es la orden de la apertura si es de un sentido u otro entonces sé que los policías locales están a modo de información informando a la ciudadanía hasta que sea algo habitual el transitar por esa avenida cuál es el sentido de la misma y en cuanto a las cuestiones de limpieza se han puesto infracciones se han realizado serie de infracciones pero sí es cierto que el servicio de vigilancia policial del control de residuos es un poco quizá no deficiente pero sí necesitaríamos añadir algún que otro agente más a ese servicio es algo que se está valorando en estos días a ver cómo podemos hacer porque los recursos son los que son y la mayoría de las infracciones se cometen en horario de tarde o nocturno entonces tendríamos que contar aparte tenemos un agente dedicado al control y vigilancia del vértigo de residuos en la ciudad pero claro no puede cubrir las 24 horas del día entonces estamos a ver cómo podemos compatibilizar que ese agente tenga el soporte o la ayuda de otros agentes o sea un propio servicio más añadido dentro de la policía ahora hay que poner casi que un policía por manzana sí prácticamente yo creo que es más bien una cuestión de civismo de hacer campañas de concienciación de los ciudadanos de que esto es un entorno en el que tenemos que habitarlo todos unos cuantos y que podemos venir de otros municipios incluso hemos detectado casos en que vienen desde otros municipios a verter basuras en nuestro municipio dado porque quizá lo mejor ven esa falta de control que no existía ese rigor Arrecife ha pillado la fama sí bueno pues nos ha encantado conocerle y escuchar estas valoraciones en torno a la ciudad de Arrecife y a sus áreas de competencia Alfredo muchas gracias a ti Jaime un placer pues lo dejamos aquí mañana volvemos con más cosas buenas tardes